¡Genial Beats! Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click. ¿Te imaginas cruzar de un continente a otro a pie? No es del todo imposible. Y es gracias a las Islas Diómedes. Cada una de ellas pertenece a países diferentes. Por un lado, se encuentra la isla conocida como Diómedes Mayor, pertenece a Rusia y es utilizada como una base militar. Mientras que del otro lado se encuentra la isla Diómedes menor, que pertenece a los Estados Unidos y es habitada por 170 habitantes. En invierno, el mar se congela y las islas quedan unidas por el hielo. Se puede cruzar a pie, aunque no lo recomendamos, ya que es ilegal debido a la ausencia de aduanas. A pesar de su corta distancia, tiene una diferencia de horario de 21 horas. ¿Interesante, no te parece? Lugares tan cercanos y a la vez tan distantes. Genial Beats. Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click. ¡Bien! 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 Gracias.